Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Dragapool. ¿Por qué traigo a Dragapool? Pues lo traigo simplemente por la simple rotación de vídeos que vamos traiendo al canal. Hace mucho tiempo que no traemos a Dragapool, concretamente desde el nerfeo. Y vamos a ver qué tal, a ver si sigue estando este Pokémon bien. La realidad es que el Pokémon sigue funcionando. Los números dicen que el Pokémon sigue funcionando, así que vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Esta partidita. Los números dicen que el Pokémon está bien. De hecho tiene win ratio por encima de 50% con todas sus builds. Con todas. Sí que es cierto que no está en los puestos más altos. Está ahí en tabla medio bien, ¿no? Pero vamos a ver qué tal, chicos. Obviamente, pues, tenéis que tomar la decisión de si vais a jugar el golpe fantasma o la danza. En este game creo que tienen mucho CC, así que voy a optar por ir por la danza. Vale, no llevamos esto. Ayudamos aquí a Sara 94, una mítica del canal. Y tenemos al macho que está a ese gallo. Bueno, pues nada, report y ya está, ¿no? Y vamos a intentar jugar la partida y lo que sea, lo que tenga que ser, será, ¿no? Vale, vamos con la bola sombra. Esto está, obviamente, cogido. Vamos con la... Vamos a intentar entrar con la... Pá, es que no puedo, es que estoy solo, tío. Estoy solísimo, tío. Estoy solísimo, bro. Bueno, venga, vamos a intentarlo, yo que sé. El Magikarp va por detrás. Bueno, doble kill arriba de Espion, no está nada mal. Es que es muy complicado, chicos. Es muy complicado cuando juegas con una persona que se queda africada, es muy complicado porque ya... Condiciona la partida todo el rato. Este juego tiene mucho snowball. Este juego tiene mucho snowball y cuando una persona al principio se queda africada y dejas a un Magikarp uno contra tres o uno contra dos... La partida ya se va muy a la mierda, la verdad. Vamos a intentar sacar el nueve. Tengo bastante DPS, pero no tengo Smite porque no soy level nueve, así que hay que confiar en... Vale, perfecto. Es que encima llevan un Dodrio... Encima vamos contra Dodrio... Encima vamos contra Dodrio... Es que es una mierda. Es que encima llevan Dodrio con Feito. Puto asco. No, 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 no. Pues... Bueno. He sacado unas kills que me vienen bastante bien para mi pasiva, la verdad. No me puedo quejar. Para como está la partida, para como está la partida no me puedo quejar, obviamente. mi equipo ha conseguido defender arriba el matchamp está intentando stackear, perfecto están todos abajo no, pero se están baqueando ya bueno, sacamos otra kill 4 stacks de la pasiva bueno, acá hay ulti de guard no podemos hacer mucho más ahí conseguimos presión y nuestro equipo puede anotar abajo por lo menos, estamos sacando cosas estamos intentando remontar la partida tener en cuenta chicos, cuando juguéis golpe fantasma que es muy importante que os centréis en sacar kills con este Pokémon, ¿de acuerdo? por el tema de la pasiva, ¿no? como os he comentado vamos stackeando daño con nuestra pasiva va a anotar arriba el Dodrio hay que ignorar eso y hay que irse a por el objetivo, no sé si voy a llegar vale, saco kill ha sido doble de... qué lástima, vale, puedo anotar yo que anote el Mime vale, perfecto otra kill llevamos 6 de la pasiva llevamos 6 pasivas a los 5 pasivas a los 2 ya a los 2 a los 2 7 11 11 15 Vale, perfecto. Ahí emitea bastante mal, pero bueno, no había peligro porque estábamos solos, así que. No había ningún peligro, estábamos bien. Voy a farmear nivel, ya es tontería empujar eso, el matchup. No sé si es un bot, ¿eh? Podría, diría que es un bot, ¿eh? Porque no tiene sentido cómo está jugando nuestro matchup, la verdad. Bueno, ahora el problema, chicos, es que con Dragapull nosotros tenemos que entrar en la teamfight cuando hayan empezado, cuando hayan tirado en el CC los rivales. Si entro de primeras, me van a reventar, entonces tengo que entrar de los últimos. Problema, estoy jugando con randoms. ¿Van a engajear bien los randoms? No lo creo. No lo creo, no tengo confianza. No tengo nada de confianza. Vale, creo que es momento de entrar. Reventados. ¿Veis, chicos? Entras por detrás con la pasiva cargada. Vale, se han rendido. Aquí smiteábamos con nuestro Unite. Nada, ha entrado muy bien el equipo. Mr. Mine es que te da unos Rayquaza brutales. Es que te da unos combates de Rayquaza brutales. Me ha dado el tiempo necesario. Además, habíamos visto al Dodrio. Lo único que teníamos que hacer era eso. Esperar a que el Dodrio entrase. Entrar por detrás de la Gardevoir. Para evitar ese Unite que nos va a tirar Gardevoir si nos ve. Y destrozar. No nos quedamos MVP a pesar de las 11 kills. Se queda Sara 94. Nos quedamos, obviamente, top damage. Mirar el poco daño sufrido. ¿Vale? Cuando juguéis vosotros un personaje ofensivo. Y os agantamos a felicitar a la Phantom y a Polsito. Que son fijos en el canal. Y nada, chicos. Lo que os iba a comentar. Cuando juguéis ofensivo. Y consigáis. O sea, cuando vosotros juguéis ofensivo. Es muy importante el daño. Nos fijamos siempre en el daño. Pero si vosotros conseguís una estadística de daño sufrido baja. Como la que he conseguido yo en esta partida. También es un indicio de que habéis jugado la partida muy bien. Es decir, con un ofensivo tienes que hacer mucho daño. Pero también evitar que te lo hagan a ti. Si te hacen mucho daño es que te están matando todo el rato. Esta partida es un claro ejemplo. De que la he jugado muy bien. Me he posicionado muy bien con Dragapul. Porque mirar el daño que he sufrido. No me han pegado. Apenas nada. Dragapul está muy bien. Lo he sentido muy bien. Sinceramente. O sea, no noto que le falte daño. A pesar del nerfeo. Creo que está bien. No está roto. No está roto como tal. O sea, es un Pokémon que tiene counter. Que si sabes jugarle bien. Tiene sus counters. Si puedes counterearle y ganarle la partida. Perfectamente. Pero es un Pokémon que está muy bien. Y que creo que... Que como AD Carry. Creo que como AD Carry. Para el que no sepa lo que es un AD Carry. Personajes ofensivos de daño. Cinderace. Greninja. Duraludón. Creo que como AD Carry es el que mejor está. Creo que es el que mejor está. Ahora mismo en el meta. Así que nada. Fuerte like chicos. Dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis vosotros de Dragapul? Si preferís esta build. Si preferís la de Danza Dragón. Para los dos os recomiendo jugar la misma build. No cambiéis los ítems. Está bastante bien. Estabil. Y por supuesto no olvidéis suscribiros. Para ser unos insanos y unas heroicas. Os dejo en la descripción del vídeo el link a mi canal de Twitch. Nos hacemos directos a diario jugando con seguidores. Y podéis pasar por ahí a preguntarme cualquier cosita. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Chao, chao.